Vea, tengo mucho tiempo de estar esperando saber si la señora está respirando y no me han invitado. No, no. Yo le he invitado a... O sea, no mandan a nadie hasta que veamos si está respirando o no. O sea, necesito que alguien verifique si está respirando la señora. Es lo más importante. Eso lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser un paramédico. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma. Espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Costa Rica, el de María Luisa Cedeño Quesada. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Luisa Cedeño nació el 29 de mayo de 1977 en la fortuna de San Carlos en Costa Rica. Era la menor de los cinco hijos del matrimonio de Arnoldo Cedeño y Vilma Quesada. Desde pequeña fue muy aplicada en sus estudios. Cruzó la primaria en el colegio La Fortuna en Alajuela. Y posteriormente se graduó en 1994 en la escuela secundaria María Inmaculada en la ciudad de Quesada. El caso es que María Luisa tenía grandes sueños y metas. Y para poder cumplirlos abandonó su tierra natal y se fue a San José. Con el fin de convertirse en la primera de su familia con estudios superiores. Con esto se inscribió en Medicina General en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Donde obtuvo el título en Medicina y Cirugía en el año 2000. Su enorme sed de conocimientos la llevó a hacer también una maestría en Administración de Servicios Sostenibles de Salud. Un posgrado en Anestesiología y Recuperación. Además de la especialización en Medicina General. Y en paralelo con eso participaba en diferentes simposios y dictaba conferencias. Entre los años 2013 y 2017 trabajó en varios centros de salud. Entre ellos los hospitales CIMA y La Católica. Y en las clínicas UNIVE y Bíblica. En medio de tantos desafíos profesionales también encontró tiempo para el amor. Y así fue como en 2019 mantuvo una relación amorosa con un hombre llamado Bernal González Gutiérrez. Un ortopedista a quien conoció cuando estudiaba en la universidad. Sin embargo la relación duró hasta febrero de 2020. Aunque continuaron viéndose de manera esporádica. Para ese año María Luisa era jefa del servicio de anestesiología y recuperación del hospital CIMA en Escasu. Con respecto a sus atributos personales. Sus amigos la describieron como una mujer empoderada, inteligente y simpática. A la que le gustaba mucho viajar y conocer nuevos lugares. Tanto en Costa Rica como en el extranjero. Era brillante, inteligente, divertida, trabajadora. Y demostraba una genuina preocupación y afecto por sus amigos, sus pacientes y sus familiares. A María Luisa le encantaba el fútbol. E iba cuando podía ver cualquier partido. También era amante de la naturaleza y de los animales. Tenía una perrita salchicha llamada Mafalda. A la que le decía de cariño Mafi. Una amiga de San Carlos se la dio y ella la adoptó enseguida. Era su fiel compañera con la que iba a todos lados. En 2020, en plena pandemia por el COVID-19, la joven médico estaba ansiosa por despejarse del agobiante ritmo de trabajo que imponía la situación a todo el personal de salud. Aunque se aproximaba el fin de semana y ella debía ir a visitar a sus papás, prefirió postergar ese encuentro. Porque el virus estaba en el pico máximo y no quería exponer a sus parientes al contagio. En vista de que no iría a ver a su familia, decidió ir a pasar un fin de semana a la playa para relajarse. Buscó por internet lugares donde aceptarán mascotas para poder llevarse a su perrita. Y encontró uno llamado la Mansión Inn, en la playa Manuel Antonio en Quepos. Hizo una reservación del 18 al 20 de julio. Día en el que debía regresar porque tenía pautada una cirugía. Tal y como lo había planeado, María Luisa llegó al hotel el día previsto, acompañada de su fiel compañera salchicha. Y se hospedó en la habitación número 3. El día 19 disfrutó de un día de playa con su perrita y les mandó fotos a amigos y familiares. Como siempre lo hacía, habló por teléfono con sus padres, quienes para ese momento ya eran personas mayores de 80 años. Y les comentó lo bonito que era el lugar y lo bien que la estaba pasando. Esa noche bajó a la recepción para pedir una botella de vino y dejó programado su desayuno para las 8 de la mañana del día siguiente, hora en la cual abandonaría el hotel. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Debía haber salido del hotel el lunes 20 de julio por la mañana. Cuando no bajó para hacer el checkout que ella misma había pautado, el personal del hotel se extrañó. La supervisora del restaurante Raquel Navarro la esperó hasta las 10 de la mañana para que bajara a desayunar. Al ver que no llegaba, le dijo a una de sus compañeras que le mandaron un mensaje por mensajería instantánea, en el que le dijeron que la esperarían hasta que bajara a comer, pero el mensaje se mostraba como que no se había recibido. Las dos empleadas siguieron esperando, porque pensaron que tal vez estaba muy cansada y se había quedado dormida. Pero al ver que no bajaba y ya era casi mediodía, fueron a la habitación. Cuando llegaron, llamaron a la puerta y nadie respondió. Intentaron oír algún tipo de ruido adentro, pero no escucharon nada. La recepcionista entró por la habitación 4 y caminó hasta el balcón contiguo de la recámara y en reiteradas ocasiones llamó a los gritos a María Luisa. Al asomarse vio las puertas corredizas abiertas y escuchó los ladridos de la perrita. Luego se agachó y vio unos trapos blancos con sangre en el piso y divisó a María Luisa sobre la cama, mientras que Mafalda seguía ladrando desesperadamente a su lado. Más de 9 minutos duró la llamada por parte de los empleados del hotel al número de emergencias para informar sobre la sangre en la habitación. Raquel fue quien llamó con voz nerviosa para informar que la huésped no respondía. Seguidamente Lester Jiménez, del personal de mantenimiento, tomó el teléfono porque su compañera no podía hablar y le dijo al operador que la mujer estaba muerta. El operador insistió en pedir que revisaran si María Luisa respiraba. Dentro de la conversación hubo fricciones entre el trabajador de emergencias y Raquel, pues le señalaba que llevaba 8 minutos en línea y aún no le terminaba de decir si la víctima estaba viva. La empleada trató de explicarle que ella estaba en la recepción y no en la habitación y que otros compañeros estaban verificando. Luego el operador le dijo que ya estaban enviando una ambulancia. Eso lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser un paramédico. Está en la habitación verificando eso porque está revisando guantes. Pero la respiración la pueden ver, se puede ver visiblemente si está respirando. Sí, pero usted sabe que los protocolos que tenemos ahorita y todo eso, porque nosotros también tenemos que tener cuidado, estamos tratando de ver todo eso bien porque uno no sabe qué fue lo que pasó. Al contrario de que usted me diga eso, pensé que ustedes nos iban a ayudar. El hecho fue reportado a la policía cerca de la 1 de la tarde de ese 20 de julio. Al llegar, los agentes policiales fueron recibidos por el dueño del hospedaje, Harry Bodan, de 69 años. Un millonario holandés nacionalizado estadounidense. El hombre era reconocido como un gran empresario en el sector del turismo en Costa Rica. Tenía buenas relaciones con políticos y artistas del país y estaba casado con otro empresario llamado Yader Danilo Obando, de 34 años. Para que los oficiales de policía pudieran entrar a la habitación, una de las empleadas les entregó una tarjeta especial. Cuando revisaron la cerradura, lo primero que notaron fue que la puerta no había sido forzada. Las autoridades descartaron por completo que el móvil del crimen fuera el robo, porque todas las pertenencias de María Luisa estaban en la habitación. Dinero en efectivo, tarjetas, joyas e incluso las llaves de su vehículo. Los investigadores se encontraron en el dormitorio rastros de sangre y mucho desorden, además de unas marcas de zapatos en el suelo. El cuerpo de la víctima estaba sin ropa sobre un colchón, envuelto en una sábana blanca, y cuando la levantaron, vieron que tenía una almohada colocada sobre la pelvis. Cerca del tobillo tenía la marca de una mano ensangrentada que la había sujetado con fuerza en algún momento. Le apreciaron huellas de mordidas en el rostro y en uno de los senos, a las cuales les tomaron impresiones. Presentaba golpes muy fuertes en la oreja derecha y en las cuencas de los ojos. Sumado a todo esto, mostraba signos de asfixia y heridas en los genitales. A los peritos les sorprendió la cantidad de sangre que había en diferentes áreas de la recámara, así como en una almohada al pie de la cama y en otro almohadón al fondo de la habitación. Eso era extraño, porque la mujer solo tenía una herida sangrante en el labio, pero no era lo suficientemente grande o profunda como para la cantidad que había en la habitación. Recuperaron también el celular de María Luisa para obtener evidencias. Lo encontraron al lado de su cuerpo con la pantalla hacia abajo y en modo avión. Sus aretes fueron hallados cerca de una de las puertas corredizas en la parte trasera de la habitación. Entre otros detalles de gran valor criminalístico, en una mesa de vidrio había una botella de vino con dos copas y una lata de bebida con alcohol, así como dos botellas de agua. Los peritos tomaron muestras de posible ADN y huellas. Al levantar el cuerpo le protegieron las manos para garantizar que no se perdiera ningún indicio. Los peritos hallaron rastros de ADN bajo sus uñas, un indicio de que ella se había defendido de su atacante. Todas las evidencias fueron enviadas a medicina legal para los análisis correspondientes. Mientras todo esto ocurría, los familiares de María Luisa estaban ajenos a semejante tragedia. Para ellos era un día normal. Sus hermanos Marconi y Humberto estaban tratando de arreglar juntos su motor, cuando sonó el teléfono de Marconi, pero él no contestó porque estaba ocupado. Luego vio que era un número desconocido y decidió devolver la llamada. Al otro lado de la línea contestó el jefe de María Luisa en el hospital, Alfredo Ugalde, quien le pidió que llamara al hotel donde ella se alojaba porque algo había pasado. Allí comenzó su pesadilla. Marconi marcó el hospedaje, pero le informaron que debía comunicarse con la policía. A las cinco y media de la tarde les confirmaron el peor temor, y les dijeron que María Luisa había sido asesinada. Uno de los hermanos viajó a Quepos, donde le entregaron sus pertenencias, entre ellas una bolsa con un arete. Durante el inicio de las investigaciones, los detectives descubrieron que el hotel estaba prácticamente vacío ese fin de semana. Debido a la emergencia sanitaria mundial, solo pocas habitaciones estaban ocupadas. Uno de los huéspedes era Teodoro Herrera Martínez de 38 años, un hombre de origen nicaragüense. Para ese momento vivía gratis en una de las habitaciones, y aparentemente era un hombre de confianza del dueño del hotel. Este le dijo a los oficiales que se habían conocido un año atrás en un bar gay en San José, donde él trabajaba como stripper. Comentó que le dio trabajo en su hotel como bartender, pero tuvo que despedirlo el 17 de abril de 2020 por reducción del personal debido a las restricciones por la emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, le permitió quedarse en una de las habitaciones, porque le hacía mandados y algunos trabajos. No podía quedarse con su familia, pues tenía una hermana que sufría de epilepsia y una señora mayor con problemas de salud. Esa misma noche, los agentes allanaron las habitaciones del establecimiento, entre ellas la número 21, en la que dormía Teodoro. Para inspeccionar el lugar, llevaron a Baco, un perro de la unidad canina del organismo de investigación judicial OIJ. El perro estaba especializado en la búsqueda de rastros de sangre humana en escenas de crimen. Junto a su entrenador Canino y el personal de la unidad centralizada de inspección de indicios de biología forense, encontraron rastros de sangre en el cuarto del hombre. El animal marcó varios puntos en los que su olfato le indicó la presencia de sangre, entre ellos el suelo del pasillo que daba hacia el baño, la caja fuerte, un pantalón corto, unos tenis negros con suela blanca, un reloj, un celular y una toalla que estaba secándose en una soga. Los hallazgos hechos por Baco fueron confirmados cuando el equipo forense aplicó la técnica de luminol en la habitación. Paralelamente al realizar las pericias en la habitación donde se hospedó María Luisa, que fue el lugar donde como ya sabemos ocurrió el ataque, justo en el centro del dormitorio encontraron una huella de zapato, que se ajustaba a la medida del calzado hallado en la recámara de Teodoro. Al sospechoso le hicieron un examen físico y encontraron que tenía arañazos en la espalda y la mejilla, lesiones que eran compatibles con las que probablemente la víctima le había hecho a su atacante para defenderse. Tras obtener todas estas evidencias Teodoro fue detenido. Según los investigadores al sujeto también se le relacionó con el homicidio de la doctora debido a las declaraciones de varios testigos, que dijeron que los habían visto hablando horas antes en la playa. Otro hecho que hizo que el organismo de investigación judicial pusiera su mira sobre Teodoro fue su condición de hombre de confianza del dueño del hotel, pues eso le permitía tener acceso a una llave maestra para abrir cualquier habitación, lo que explicaría por qué la puerta del cuarto de María Luisa no estaba forzada. Entre tanto los forenses hallaron evidencias de ADN y se ponen en la víctima, que podían estar relacionadas con el imputado, aunque debían esperar los resultados de las pruebas. Luego de una audiencia de más de 10 horas, la fiscalía consiguió que el tribunal penal de la zona le dictara a Teodoro prisión preventiva de 6 meses como medida cautelar. Tras la detención del sujeto circularon fotos en las redes sociales, en donde se observaba al hombre trabajando en un kiosco, en el cual se entregaban toallas a los huéspedes que usaban las piscinas de Mansión Inn. En otras imágenes del año 2016 aparecía junto a Harry el dueño del hotel. En una de ellas ambos posaban junto a otros hombres en lo que parecía ser el club nocturno en el cual Teodoro trabajó como bailarín exótico. Tanto el Ministerio Público como el abogado de Mansión Inn, Jonathan Sequeira, se abstuvieron de dar detalles a los medios de comunicación para no entorpecer las investigaciones. El 22 de julio los restos de María Luisa fueron velados en su casa en la fortuna. A pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria mundial, decenas de personas entre familiares y compañeros de trabajo se reunieron para darle el último adiós. Su madre Vilma decidió velarla en casa para tenerla cerca por última vez. La mujer no pudo acompañarla hasta el cementerio porque se negaba a ver a la menor de sus hijas en un ataúd. Por su parte Antonio su padre agradeció a todas las personas que los acompañaron en el funeral. El exnovio de María Luisa también estuvo presente en el sepelio, donde dijo que su sorpresiva muerte impactó a todo el personal médico que la conoció. Relató que él estaba en la sala de operaciones cuando un colega le dio la noticia, pero no podía creerlo, pues la noche anterior ella le había enviado algunas fotos donde lucía feliz. En los días sucesivos hubo más detenidos en el caso. El segundo en ser arrestado fue el administrador de empresas llamado Luis Carlos Miranda Izquierdo, quien hacía trabajo de mercadeo en el hotel. Un detalle de su sonrisa en las redes sociales fue lo que lo puso en la mira como sospechoso. Y es que una de las tantas herramientas de investigación que utilizaron los agentes fue Facebook. Estos tramitaron un acta de verificación de redes, con el fin de buscar elementos que los ayudaran. En ese momento del caso, el odontólogo forense les había revelado que María Luisa tenía una marca de mordida en el seno izquierdo y parecía que los dientes frontales estaban separados. Al ver las fotos de Luis Carlos sonriendo en Facebook, se notaba que en efecto él tenía esos dientes frontales con una pequeña separación, que coincidía con la marca de la mordedura. Además, a los agentes les llamó la atención una publicación en la cual hablaba sobre los senos de las mujeres. El hombre fue detenido el 25 de julio a las 5 y 10 de la tarde, en las cercanías de la municipalidad de Jaco. Viajaba en un auto en compañía de una mujer llamada Carol Méndez, quien les dijo a los investigadores que era amiga. Tras hacer una inspección en un vehículo convertible inscrito en el Registro Nacional a nombre de Luis Carlos, los detectives hallaron rastros de sangre. Un tribunal ordenó que permaneciera seis meses en prisión preventiva. En busca de más evidencias contundentes, los investigadores solicitaron los videos de las cámaras de seguridad del hotel para ver quiénes habían entrado a la habitación de la víctima, pero se llevaron una decepción porque los dispositivos no funcionaban. Según la investigación preliminar del OIJ, el homicidio ocurrió entre la noche del domingo 19 y la madrugada del lunes 20. La última vez que se vio a María Luisa fue el domingo a las 9 de la noche, cuando como ya sabemos bajó a la primera planta del hotel para pedir la botella de vino. Hasta ese momento los dos únicos detenidos eran personas cercanas a Harry, el dueño de la mansión Inn. Teodoro tenía más de un año en el lugar mientras que Luis Carlos se había hospedado 15 días antes en este hotel. No obstante, Harry envió un comunicado a la prensa, en el cual se solidarizó con los familiares de María Luisa y aseguró que confiaba en la investigación judicial y en las sanciones para los culpables del atroz hecho. Ratificó que nunca antes habían ocurrido hechos violentos en su establecimiento. Con relación a los comentarios que circulaban en las redes sociales que lo vinculaban al crimen, el hombre aseguró que jamás participaría en un hecho tan horrible y advirtió que su vida siempre había sido intachable. Para ese entonces llegaron los resultados del ADN hallado en el cuerpo de María Luisa y estos mismos fueron desconcertantes. Los expertos determinaron que la única saliva recolectada pertenecía a María Luisa, pero era imposible que ella se hubiera mordido a sí misma en un seno y una mejilla. Para los funcionarios estaba claro que las personas involucradas habían alterado la escena del crimen para despistarlos, por lo que el 29 de julio realizaron un nuevo allanamiento en el hotel para recolectar más pruebas. Luego del nuevo análisis de la habitación, los peritos determinaron que el cuerpo de la víctima había sido lavado para borrar todas las evidencias. Con lo que no contaron los asesinos era que la policía analizaría las marcas de mordidas en el cuerpo de María Luisa. Para mayor sorpresa de todos, los análisis arrojaron que algunas coincidían con el récord dental de Harry, el dueño del hotel, y por esto fue detenido el 13 de agosto. A diferencia de los otros dos sospechosos, se descartó enviarlo a una prisión, al tomar en consideración su avanzada edad y el padecimiento de enfermedades crónicas como Parkinson e hipertensión, así como su movilidad reducida producto de dos cirugías de rodilla. Su abogado, José Miguel Villalobos, explicó mediante un video que posteó en sus redes sociales que el único elemento que tenía la fiscalía era un dictamen forense sobre mordiscos hallados en el cuerpo de María Luisa, pero afirmó que dicho análisis no vinculaba directamente a su cliente. Agregó que el tribunal estipuló como medida el arresto domiciliario, por el cual permanecería encerrado en el hotel con una tovillera electrónica por los próximos seis meses. Además tenía impedimento de salida del país, no podía hablar del crimen con sus colaboradores y tampoco tener contacto con los testigos del caso, solamente podía acudir a citas médicas o por solicitud judicial. Mientras el proceso avanzaba, a la familia de María Luisa le tocó lidiar con muchos rumores. Se comenzó a filtrar en ciertos medios de comunicación que en el cuarto donde se perpetró el crimen se habían encontrado dos copas de vino, lo que hizo pensar a las autoridades que la anestesióloga pudo haber invitado a beber a Teodoro a su habitación. Sin embargo, esto fue desmentido de forma vehemente por los familiares y amigos de la mujer, quienes aclararon que ella siempre pedía dos copas, una para tomar vino y otra para tomar agua. También se llegó a decir que María Luisa había conocido al dueño del hotel porque él se había realizado las operaciones de rodilla en el hospital donde ella trabajaba. Esto fue desmentido por el abogado de la familia Quesada Cedeño, quien alegó que la mujer solo había acudido a ese lugar porque le permitían entrar con su mascota y que jamás había tenido contacto con el propietario. En medio de tantas especulaciones llegó el 8 de septiembre, cuando fueron informados oficialmente de los resultados de los análisis forenses practicados al cuerpo, los cuales revelaron que María Luisa había sido abusada y la causa del fallecimiento fue un grave trauma en la nuca, pero había otros elementos significativos. Según el informe de medicina legal realizado por dos patólogos, Silvia Fernández y Jorge Aguilar, antes de darle el golpe que resultó fatal, los asesinos de María Luisa trataron de asfixiarla. Detallaron que el cuerpo presentó múltiples hematomas en distintos músculos del cuello y además hallaron otros signos como congestión ocular, cianosis distal o coloración azul en la piel, congestión pulmonar, renal y cerebral, además de sangre oscura. Todos ellos eran indicadores de que le faltaba oxígeno a la sangre por causa de la asfixia. De acuerdo a estos mismos análisis, María Luisa murió entre la medianoche del domingo y las 4.48 de la mañana del lunes 20 de julio. Tras darse a conocer los resultados, el representante legal de Harry solicitó alrededor de 25 ampliaciones de los exámenes practicados y la realización de un examen toxicológico a María Luisa. Para determinar si había sido drogada o si alguien le había suministrado alguna sustancia que la hiciera perder la capacidad de resistencia o de defensa, pidió que los médicos forenses generaran un perfil que pudiera establecer si cualquier persona podía causar el trauma craneal que causó la muerte y solicitó una aclaración sobre el dictamen odontológico forense para comprender si el hecho de haber tomado las fotos de las mordeduras 28 horas después de que fueron hechas afectaba la evidencia. Las autoridades no descartaban que el homicidio obedeciera a un móvil sexual, en el que la fallecida luchó hasta el último momento para evitar morir asfixiada. Paralelamente, la familia Cedeño Quesada, sus abogados y un excompañero de trabajo de María Luisa dieron una rueda de prensa, en la cual afirmaron que el crimen fue un acto de violencia de género y descarga de odio hacia ella. Recordaron a María Luisa como una gran persona, un excelente profesional y calificaron su muerte como una pérdida irreparable. Los abogados reconocieron que las diligencias judiciales del Ministerio Público y de la Policía avanzaban con celeridad, ya que hasta ese momento se habían realizado 18 pericias técnicas. Estimaron que había pruebas suficientes para vincular a los tres sospechosos del homicidio y aseguraron que aún faltaban más evidencias por obtener, debido a que la fase de investigación apenas había comenzado. En junio de 2022, el juzgado resolvió, con base en las evidencias, que los tres sujetos serían implicados en el crimen de María Luisa y que serían llevados a juicio. Fue así como dos meses más tarde, el 1 de septiembre de ese mismo año, comenzó el juicio en el segundo circuito judicial de San José en Goicochea. La Sala 10 estuvo abarrotada de amigos, familiares y compañeros de María Luisa, así como de reporteros de los diferentes medios de comunicación de Costa Rica. Rodrigo Salas, César Palma y Sandra Arrieta fueron los jueces designados para llevar el proceso judicial. María Luisa y sus familiares estaban representados por los abogados Alfonso Ruiz, Juan Marco Rivero y Alberto Delgado. En cuanto a los acusados, los abogados privados Hugo Navas y Erin Gatgens eran los representantes de Harry y de Luis Carlos respectivamente, mientras que la representación legal de Teodoro quedó a cargo de la defensora pública Margot Arguedas Alfaro. Los tres hombres fueron acusados por homicidio calificado. En el caso de Teodoro además se le imputaron tres delitos por acuso sexual, y a los otros dos los acusaron de cómplices. Pese a que todo parecía estar listo, el inicio del juicio estuvo lleno de tropiezos y demoras. Se postergó una hora el comienzo del debate, pero ese fue el contratiempo menor ante lo que vino después. La lectura de la fiscalía no fue posible, porque la sala era muy pequeña para la gran cantidad de público y medios de comunicación que llegaron. Al atraso se le sumó que Luis Carlos tuvo que abandonar la sala para ir a asearse y llegar con ropa de vestir a solicitud de su abogado. Harry de 72 años llegó en silla de ruedas, y su defensora alegó que la sala era demasiado pequeña y el acusado debía salir cada 20 minutos para ir al baño. Además presentó la solicitud de un dictamen médico forense para su cliente, porque se encontraba mal de salud y tenía problemas para recordar las cosas debido a su avanzada edad. Asimismo recordó que había solicitado un cambio de medidas para que pasara de prisión preventiva a monitoreo electrónico, pero eso aún no se había resuelto. De inmediato el fiscal Edgar Ramírez Villalobos se opuso a la solicitud y señaló que era solo una técnica para dilatar el proceso. Sin embargo, los magistrados acogieron la petición de la defensa, ya que consideraron oportuna la valoración psiquiátrica del acusado, y suspendieron el debate hasta que se le practicaran los exámenes al empresario. En tal sentido, uno de los representantes legales de la familia estuvo de acuerdo con la medida. El examen psiquiátrico forense de Harry fue realizado el 7 de septiembre en el Complejo de Ciencias Forenses en Heredia, y finalmente el juicio comenzó el día 13. La primera en hablar fue la fiscal Gretel Rosales Hidalgo, quien dio detalles del ataque que sufrió María Luisa. Según la hipótesis de la acusación entre la noche del 19 de julio y las primeras horas del lunes 20 de julio, el dueño del hospedaje junto con los otros dos acusados entraron a la habitación, mientras María Luisa descansaba y se abalanzaron sobre ella. La mujer despertó y trató de defenderse del ataque, pero Harry y Luis Carlos la sujetaron de los brazos, y fue entonces que el empresario la mordió en la mejilla y el brazo derecho, mientras que el otro sujeto la mordió en el seno izquierdo. Cuando la mujer ya estaba indefensa, Teodoro abusó de ella tres veces. Además, todos la golpearon de manera cruel, causándole traumas en diferentes partes del cuerpo y le comprimieron el cuello. Luego sobrevino la muerte. Finalmente, para borrar las evidencias, lavaron el cuerpo en el baño. La respuesta del abogado de Harry no se hizo esperar y calificó la acusación como un guión de película. Dijo que su cliente estaba recién operado de la rodilla para el momento del crimen y no podía subir 72 escaleras para llegar a la habitación donde estaba hospedada María Luisa. Luego intervino la defensora pública de Teodoro, quien señaló que no había testigos ni pruebas de la dinámica de los hechos ocurridos. Mientras que el representante de Luis Carlos consideró que se estaba juzgando un hecho grave, violento y reprochable, pero indicó que su cliente no tenía nada que ver. A su juicio, la acusación estaba plagada de vicios y arbitrariedades de las que había sido víctima su representado. La representación legal de la familia de María Luisa reclamó una indemnización por un monto de 1.200 millones de colones costarricenses, lo que podrían ser alrededor de 2.185.000 dólares, alegando que el crimen de María Luisa había provocado daños económicos, morales y psicológicos a sus hermanos y padres, quienes dependían económicamente de ella. Tras escuchar a los abogados, llegó el turno de presentar a los testigos. El perito Ronnie León Fernández fue el primer testigo que subió al estrado convocado por la fiscalía. El investigador, con más de 15 años de experiencia, fue quien estuvo en la escena del crimen y se encargó de la recolección de indicios y levantamiento del cuerpo. A juicio del especialista, María Luisa luchó hasta el final para salvar su vida y dijo que una pequeña evidencia pero muy contundente de esa lucha eran dos trozos de uña que se habían encontrado en el suelo tras levantar el cuerpo. Ronnie además mostró impactantes fotos de la escena del crimen y los acusados ni siquiera pestañaron, a pesar de lo fuertes que eran las imágenes. Solo Teodoro bajó por pocos segundos la cabeza al ver la imagen de cómo los investigadores encontraron a la víctima. El perito señaló que los investigadores demoraron unas seis horas solo analizando la escena del crimen, que fue manipulada, porque además de intentar limpiar la sangre, a la víctima la bañaron y luego de esto colocaron el cadáver en la cama, donde se terminó de secar y todo el agua quedó en el colchón. La fiscal le preguntó si era posible que eso lo hubieran hecho mientras ella seguía con vida, pero Ronnie no lo creía, pues María Luisa era una mujer fuerte y en vida se habría resistido a ser trasladada. El agente judicial aseguró que a ella la bañaron en la habitación que ocupaba, porque cuando aplicaron el luminol dio positivo. Mencionó que no encontraron una huella de arrastre del cuerpo, pero sí la marca de unos dedos en una de las piernas de la mujer, las cuales se evidenciaban que la habían sujetado por ahí para cargarla. Ronnie advirtió que había trabajado en más de 400 casos en 16 años de ejercicio profesional y jamás había atendido un escenario tan violento. Añadió que el perfil psicológico elaborado acerca de los responsables del crimen había determinado que eran personas que odiaban a las mujeres. El perito indicó que Teodoro y Luis Carlos se habían ganado la confianza de María Luisa para luego atacarla, pues durante la investigación recibieron información de testigos en los que habían visto a ambos acusados hablando con ella en la playa. Al hacerse conocidos, podrían tocar la puerta esperando que los dejara pasar y en caso de que se negara podían ingresar a la habitación por la puerta trasera. Agregó que en la madrugada del día del ataque, alguien que conocía bien el hotel bajó los interruptores y desconectó los aires acondicionados. Relató que María Luisa sufrió lesiones en sus genitales mientras estaba viva, pero estas las hallaron únicamente cuando hicieron los análisis forenses. Asimismo detalló que el odontólogo forense Manuel Fernández tomó muestras dentales de todas las personas que habían estado esa noche en el hospedaje y las compararon con las marcas que quedaron en el cuerpo de María Luisa. Dijo que con relación a la marca en la mejilla y el brazo derecho no podían excluir a Harry como posible mordedor, mientras que en la del pecho tampoco excluían a Luis Carlos. En el caso de Teodoro no se hallaron coincidencias en los patrones de mordeduras. Otro dato que se supo en la audiencia fue que siete profesionales participaron en los análisis forenses de María Luisa. La siguiente en testificar fue la patóloga Silvia Fernández, quien detalló que la víctima sufrió múltiples golpes, pero los que le provocaron la muerte fueron los que impactaron en el tallo de la cabeza, que le desplazaron las primeras dos vértebras. Agregó que los moretones y desgarros que presentó el cuerpo solo se producían si la persona estaba viva al momento de ser lesionada. Esto indicaba todo el sufrimiento que María Luisa había vivido a manos de sus agresores. Como si esto fuera poco, también sufrió distintos desgarros en sus genitales, que causaron una gran pérdida de sangre. En la audiencia del 10 de octubre, Harry rindió su testimonio por primera vez y requirió un traductor, pues declaró en inglés alegando que no hablaba bien el español. El acusado habló por más de una hora, en la cual señaló que su principal miedo era morirse antes de que terminara el proceso y no poder limpiar su imagen. Mostró a los jueces una noticia de un medio danés, y dijo que había afectado a sus familiares, en especial a su hermana, pues estaban dañando su reputación. Señaló que a Teodoro lo conoció cuando trabajaba en un club nocturno de la ciudad, mientras que a Luis Carlos lo conocía desde que abrió el hotel, más de 20 años antes, porque tenían amigos en común. Pasaron 13 años sin verse hasta que el hombre llegó días antes del crimen para ayudarlo con algunos temas de mercadeo del hospedaje. Luego calificó el juicio como un show mediático, y dijo que lo imputaron solo porque tenía dinero. Se quejó de que había esperado más de 20 meses para dar su versión de los hechos, y criticó la actitud de los otros dos acusados y sus abogados, que a su juicio bromearon durante todo el debate. También consideró que el análisis de antropología odontológica de las mordeduras estaba falseado y mal hecho, pues no descartaban que hubiera mordido a la víctima, pero tampoco estaban seguros de que él específicamente lo hubiera hecho. Advirtió que no entendía por qué la fiscalía insistía en vincularlo con los hechos, si no tenía ninguna evidencia en su contra, ya que él nunca conoció a María Luisa, ni tampoco sabía que ella estaba hospedada en el hotel. Con relación a la madrugada de los hechos, relató que alrededor de las dos y media estaba acostado, luego de tomarse un tratamiento para el dolor en sus rodillas. Christopher el guarda del hotel lo llamó por teléfono, y le dijo que Teodoro estaba actuando raro, que había roto un dispositivo de seguridad y se había robado unas cervezas, y le insistió para que subiera a tratar el asunto. Agregó que su esposo Danilo se despertó y lo ayudó a vestirse, y le tomó unos 5 minutos subir las escaleras pues iba con un bastón y ayudado por su pareja. Llegaron al área de la piscina donde estaba Teodoro con una lata de cerveza en sus manos, la cual le quitó y le dijo que se fuera a dormir. Luego bajó las escaleras, y todos se fueron a sus respectivas habitaciones. Aseguró que la mañana del 20 de julio se levantó temprano cuando llegaron a limpiar, y siguió en la misma rutina de siempre. Revisó las noticias en su computadora y vio un programa. Posteriormente se fue a una reunión con algunos empresarios y volvió a las 12 y media del mediodía, tras recibir una llamada con mucha urgencia de la administradora del hotel Jeffrey Valverde, quien le informó que habían encontrado muerta a la huésped del cuarto número 3. La empleada lo ayudó a subir las escaleras hasta la recámara, y cuando vio la sangre en el piso inmediatamente le indicó que llamara a la policía, cosa que ellos ya habían hecho. Finalmente le pidió a la administradora que convocara a todo el personal en el lobby. Señaló que en todo momento colaboró con las autoridades en la investigación. Harry contestó preguntas de la fiscalía y de los abogados defensores y acusadores. Salió a relucir que años antes estuvo casado con una doctora norteamericana, y que luego contrajo matrimonio con un hombre en Costa Rica. Asimismo se supo que Luis Carlos y Harry habían intercambiado mensajes el 2 de julio, en los que le decía que había soñado que tenían una urgencia, pero ambos alegaban que eso había sido solo una broma. Fabiola Hernández Rodríguez, perito judicial de ciencias forenses, fue la quinta testigo de la acusación en subir al estrado, y explicó que hicieron varios hisopados de distintas partes del cuerpo de María Luisa, además de las pericias de ADN de debajo de sus uñas. Refirió que las pruebas fueron realizadas por 12 peritos, que encontraron 7 de al menos un individuo. Asimismo se determinó que hubo 11 coincidencias en dos huellas de pie dejadas en la habitación que pertenecían a Teodoro. Mientras el juicio avanzaba, la defensa de Harry intentó, por diversos medios, obtener beneficios para su cliente, pero no tuvieron éxito. Primero pidieron que él pudiera seguir el debate a través de Zoom, alegando problemas de salud, pero la petición fue denegada por el juzgado, advirtiendo que debido a la dinámica del juicio era necesario que estuviera presente para ejercer su defensa, además de que no presentó evidencia médica sustentada de que no pudiera acudir a la sala. La siguiente petición fue rechazada el 20 de octubre, cuando los magistrados se negaron a cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a casa por cárcel, y en su lugar extendieron la medida hasta el 20 de enero de 2023 mientras continuaba el juicio. La prisión preventiva también se aplicó a los otros dos acusados. En la sala del tribunal se escucharon varios audios obtenidos por los analistas forenses de la Oficina de Planes y Operaciones, en los cuales Luis Carlos hablaba con la pareja de Harry sobre el asesinato de María Luisa. Las experticias realizadas al celular también mostraron enlaces sobre noticias del ataque y mensajes en los que le decía a la pareja de Harry que se habían llevado esposado al bailarín, en alusión a Teodoro. La criminóloga Ivette Núñez Vargas testificó que entre Luis Carlos y María Luisa había siete números de contacto en común, pero al consultarlos en el sistema no pudieron determinar a quienes pertenecían. La analista detalló que las líneas telefónicas de Luis Carlos y María Luisa estuvieron el 19 de julio en la misma zona, lo que refrendaría los testimonios de quienes dijeron que el hombre y Teodoro habían hablado con ella tratando de ganarse su confianza. Un dato llamativo fue que durante la madrugada de los hechos se activaron los datos móviles por uso de internet del celular de María Luisa a la una de la madrugada y la última activación fue a las 5.34. Afirmó que en ese momento alguien estaba usando alguna aplicación o que le hicieron actualizaciones al teléfono. Refirió que el celular de la mujer registró 25 conexiones a internet en esas horas, mientras que los días anteriores las conexiones fueron muy pocas. Agregó que María Luisa registró comunicaciones entrantes y salientes en enero, abril y junio con una persona de apellido Estevanovich y esta misma persona llamó a Harry el 20 de julio a las 4 de la tarde, luego del descubrimiento del crimen. El 27 de octubre el juicio fue suspendido debido al mal estado de salud de Teodoro. Los jueces ordenaron que fuera llevado a un centro médico y fuera revisado. Le diagnosticaron COVID-19 y esto hizo que el juicio se suspendiera como mínimo por 5 días, que fue el tiempo de aislamiento que le dieron los médicos inicialmente. Luego de varios días el proceso continuó suspendido, pues Harry fue llevado a urgencias la mañana del 31 de octubre por fuertes dolores de cabeza. Cuando se retomaron las audiencias se escucharon los testimonios de varios expertos sobre lo hallado en los teléfonos móviles de los tres imputados. Un detalle que llamó la atención de los analistas al revisar el celular de Teodoro fue que mantuvo una relación virtual de carácter sexual con una mujer norteamericana de apellido Stewart, muy parecida a María Luisa. También le encontraron una gran cantidad de videos de fuerte contenido sexual. En cuanto a las comunicaciones por mensaje, resaltó una del 13 de julio de 2020 con un hombre llamado Dax, a quien le dijo que tenía varias semanas consumiendo drogas. Luego de esto Harry declaró por una segunda ocasión e insistió en que la noche del crimen él estaba dormido. Indicó que quería que el juicio terminara pronto, pues tenía muchas dolencias y su salud se deterioraba cada vez más, porque había tenido que estar prisionero los últimos 28 meses en un cuarto infestado de ratas y cucarachas. El único odontólogo forense del país, José Manuel Fernández Chávez, también fue llamado como testigo del Ministerio Público para explicar los análisis de las mordeduras halladas en el cuerpo de la víctima y estuvo seis días rindiendo testimonio acerca de su trabajo. Alguien podría morder un cadáver, sí, pero la persona si usted la muerde después de que ya falleció, va a ser completamente, no va a haber reacción vital a las mordeduras. Entonces eso le permite a usted saber que esas mordeduras fueron realizadas mientras que la persona se encontraba viva. Tras oír al especialista, Harry pidió una segunda opinión para analizar las pruebas odontológicas, ya que eran la única evidencia de la fiscalía que lo ligaba con el caso. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la voz de María Luisa se escuchó por primera vez en la sala 4 del tribunal, en un audio enviado a su amiga Esme Vargas Fallas, en el que le contó sobre su estadía en el hotel y lo feliz que estaba pues la trataban demasiado bien. Le comentó que había hablado con el bartender y con el dueño del hotel y eran personas muy agradables, e incluso le habían ofrecido un paquete con todo incluido. Al final del audio la mujer señaló que el lugar estaba descuidado y que apenas tenía la mitad del personal trabajando, pero a ella eso no le importaba porque solo quería relajarse. Dinia Guerrero, una de las camareras que trabajó por más de 18 años en el hospedaje, dijo que Harry vivía en el hotel y que siempre les hablaba en español. Declaró que horas antes del hallazgo del cuerpo de María Luisa había presenciado una discusión entre Harry y Luis Carlos. En relación con Teodoro dijo que tenía como un año trabajando con ellos, que primero fue salonero y después solo ayudaba a Harry en sus cosas personales. También comentó como ya sabemos que vivía en la habitación 21 sin pagar. Después habló de Christopher Elbotones, que tenía varios años en el hotel y a veces ayudaba en otras tareas. Dijo que él vivía en la habitación 23 y lo describió como un mal compañero y agregó que era confianzudo con los clientes. Relató que el 20 de julio debía asear el departamento de su jefe. Cuando fue, Danilo estaba durmiendo solo. Después entró Harry y se fue a la sala a ver las noticias. A los 20 minutos llegó Luis Carlos y Harry y él comenzaron a discutir en inglés. Ella fue a la lavandería y al volver 15 minutos más tarde ya estaban más tranquilos. Por su parte, Daniela, Ceciliano, exgerente de operaciones del hotel, dijo que luego del hallazgo de María Luisa, los empleados fueron reunidos en el lobby y hubo varias especulaciones de que Teodoro anduvo por los pasillos. Y también vieron a Luis Carlos bastante nervioso e insistiendo en irse del lugar. También le llamó la atención que Luis Carlos, que no tenía mascotas, le dio un paquete de galletas para perros, para tranquilizar a la perrita de María Luisa que estaba muy nerviosa. Resultó un detalle significativo la insistencia de Harry para que llamaran a la policía y llevaran a los investigadores a revisar la habitación de Teodoro. Daniela agregó que para 2020 el hotel estaba mal económicamente y el banco no les quería dar más crédito. Harry invitó a una reunión a personal del banco para limar asperezas y tratar de obtener el crédito. Cuando le preguntaron sobre lo ocurrido con María Luisa, dijo que ella había tenido una fiesta que se salió de control. El siguiente en rendir testimonio fue Lester Jiménez, un empleado de mantenimiento que habló con la operadora para reportar el crimen. Aseguró que la noche del suceso recibió varias llamadas del guardia de seguridad para decirle que no había electricidad, pero luego el hombre le avisó que ya se había restablecido la energía, porque Luis Carlos había subido los interruptores. Eso le sorprendió, porque jamás le había informado a Luis Carlos dónde estaban ubicados los mismos. Raquel Navarro, ex supervisora del restaurante de la posada, fue citada también como testigo de la fiscalía. Dijo que tenía una relación de amistad con Teodoro, a quien describió como un hombre fiestero que abusaba del alcohol y las drogas. Eso no solo le había causado problemas con los clientes, que lo veían por breves momentos, pero también había molestado a sus compañeros de trabajo, que habían pensado en quejarse con el dueño. Pero desistieron al ver que Teodoro pasaba mucho tiempo en el apartamento de Harry, donde incluso andaba en ropa interior. Durante gran parte del testimonio, Harry y Teodoro lloraron, pero Luis Carlos parecía de piedra y hasta le llamaron la atención porque tenía una sonrisa burlona ante la testigo. La mujer dijo que se sentía aterrada en el hotel por los hechos ocurridos y porque los abogados de Harry y Luis Carlos la habían presionado todo el tiempo. De hecho, para declarar en la corte, estuvo acompañada de una funcionaria del Ministerio Público y dos agentes de seguridad, quienes formaban parte del programa de protección de testigos. Afirmó que Luis Carlos se quedó unos días más en el hotel porque Harry se lo ordenó, pero a diario pedía que le dieran la carta que lo autorizaba a circular en plena pandemia para poder irse. Detalles muy importantes salieron a relucir también con el testimonio del detective Donaldo Bermúdez, el jefe a cargo de la investigación, quien aseguró que fue Harry quien les dijo a los agentes sobre sus sospechas sobre Teodoro. Detalló que todos los elementos de la investigación permitían concluir que en el asesinato de María Luisa habían intervenido tres personas y que las evidencias vinculaban a los tres acusados. Pudieron determinar que los homicidas huyeron por las puertas traseras de la habitación 3 que eran de vidrio y tenían salida al balcón del cuarto, que daba acceso a la parte trasera de cinco habitaciones vecinas. Lo que no quedó claro fue la ruta de acceso que utilizaron, tal vez llamaron a la puerta principal y ella ingenuamente abrió, o pudieron ingresar por la misma vía que luego usaron para escapar. El detective señaló que según el testimonio del guardia de seguridad esa noche escuchó la televisión encendida y los constantes ladridos de Mafalda y vio a Teodoro por los pasillos cerca de la habitación de María Luisa. Otra de las agentes a cargo de la investigación, Raquel Salazar, resaltó los testimonios de quienes vieron a Teodoro cerca de María Luisa en varias oportunidades. Señaló que a través de la llave electrónica pudieron determinar que la última vez que María Luisa entró a su habitación fue a las 6.42 del domingo 19 de julio. A las 9 de la noche aún seguía con vida, porque lo verificaron sus conversaciones de WhatsApp con sus amigas. También determinaron que Luis Carlos abrió su habitación siete veces esa madrugada y la llave asignada a Teodoro registró que entró a su habitación a las 2.6 de la mañana. El 9 de enero de 2023 llegó al turno de testificar para familiares de la víctima. Dolor, impotencia y hasta preocupación fue lo que reflejaron los rostros de los cuatro hermanos y los padres de María Luisa cuando acudieron al tribunal para dar su testimonio. Sin embargo, el debate fue suspendido, porque los imputados Luis Carlos y Teodoro estaban de reposo tras haberse contagiado de COVID. Los abogados y familiares de la víctima estaban preocupados, pues si el juicio se suspendía por más de 10 días hábiles, quedaría anulado. Era la novena ocasión en la cual se suspendía por motivos de salud de las partes. Sin embargo, el 16 de enero retomaron las audiencias y los allegados a la víctima subieron al estrado. Los hermanos de María Luisa hicieron un recuento de momentos felices vividos junto a ella y dejaron claro que era la consentida de todos. Su hermano Humberto confesó lo difícil que había sido para todos reunirse durante las dos últimas navidades, porque ella ya no estaba. Era una parte esencial de la celebración, porque siempre se había encargado de cocinar el pavo para la familia. Asimismo, Marconi dijo que era el más cercano a ella, pues ambos compartían los mismos gustos, y recordó los viajes que hicieron a Estados Unidos, España y África. El tercero de los hermanos, Arnoldo, afirmó que desde el día del crimen la tristeza se apoderó de él, y no deseaba ni siquiera salir de su casa, pero lo hacía porque tenía tres personas que dependían de él, entre ellos sus padres, que eran mayores de 80 años. Ahora Lupita fue la última de los hermanos en hablar ante el tribunal, y recordó lo difícil que fue para ella decirle a su papá que María Luisa estaba muerta, porque nadie quería ser portador de una noticia tan dolorosa. También señaló que María Luisa nació cuando sus hermanos y primos ya eran grandes, y todos se emocionaron con su llegada. Luego se llenaron de orgullo con todos los progresos que alcanzó en la vida al graduarse de médico y cursar diferentes especialidades. A pesar de ser la menor, era el sostén emocional de la familia, y una mujer muy trabajadora que siempre sacaba tiempo para los suyos. Padres de María Luisa dieron sus declaraciones mediante una videollamada. Vilma señaló que a pesar de que su hija tenía 43 años, para ella seguía siendo su chiquita, y sostuvo que cuando uno de sus hijos le informó de lo ocurrido, fue muy difícil para ella asimilar la noticia. Refirió que siempre fueron muy cercanas y hablaban a diario por teléfono. Señaló que su hija le hacía mucha falta, y solo esperaba que Dios hiciera su voluntad y que los culpables de su muerte fueran castigados. El padre de la joven, Arnoldo de 82 años, señaló que tener a su propia doctora en casa y que además fuera su hija, era una de las alegrías más grandes que la vida le había dado, y que lamentablemente también le había quitado. Para el hombre María Luisa era su ángel de la guarda, que le curaba todas sus enfermedades. Pese a todo el dolor, aseguró que solo esperaba la justicia divina, y estaba seguro de que ella estaba en el reino de los cielos porque era un ángel. De principio a fin, los testimonios de cada uno de los miembros de la familia estuvieron cargados de sentimientos y llenos de muchas lágrimas. Mientras tanto, los imputados hacían lo imposible por librarse de la culpa, pero las cosas no les estaban saliendo bien. Durante los siguientes días se suspendieron las audiencias debido a un problema con la odontóloga forense española Aurora Valenzuela, testigo de la defensa de Luis Carlos, con la que pretendían desacreditar la prueba de las mordeduras presentada por la Fiscalía. El Ministerio Público abrió una causa penal contra la especialista de la defensa, porque no estaba registrada en el Colegio de Médicos ni en el de odontólogos, y por lo tanto estaba ejerciendo ilegalmente su profesión en Costa Rica. Los abogados defensores indicaron que era un abuso de poder por parte del Ministerio Público, que pretendía tener la visión de un único odontólogo. Lo cierto fue que la odontóloga española no solo se negó a seguir declarando como perito en el juicio, sino que también se fue del país. Durante los días siguientes se vivieron momentos de mucha tensión, luego de que los abogados de los imputados pidieron al tribunal que separaran a los fiscales del juicio, alegando que no habían cumplido con el principio de objetividad y habían vulnerado el proceso legal. Luego de escuchar a todas las partes, los jueces decidieron que los fiscales asignados continuarían. A finales de enero de 2023, finalmente la odontóloga, testigo de la defensa de Luis Carlos, rindió su testimonio a través de una videoconferencia, en la cual estuvo acompañada por Juan Domingo Corpas, cónsul de Costa Rica en España. Afirmó que basada en las fotografías y modelos dentales que le habían enviado para trabajar desde Costa Rica, determinó que las marcas que quedaron en el seno izquierdo de María Luisa no eran lesiones ocasionadas por una mordida, sino que pudieron ser causadas por un objeto. Afirmó que basó sus conclusiones en las guías para el análisis de huellas de mordeduras, creadas para brindar un respaldo técnico y de procedimiento al odontólogo forense. Discrepó de la posición del especialista presentado por la acusación. Sin embargo, el Ministerio Público cuestionó la cadena de custodia de las piezas que le fueron enviadas hasta España, pues habían viajado como cualquier otro paquete por el servicio de mensajería DHL y podían haberse roto. La fiscal le preguntó si sabía que las evidencias debían ser llevadas por la Cancillería de Costa Rica para mantener la cadena de custodia, pero la testigo señaló que lo desconocía, por lo tanto no hubo nada concluyente en su testimonio. La defensa citó a declarar a Danilo el esposo de Harry. El hombre de 33 años dijo que a Teodoro lo habían despedido en dos ocasiones, la primera porque tenía problemas con la bebida y la segunda por reducción de personal. Sin embargo, en mayo de 2020, él tuvo una lesión lumbar y Teodoro se quedó a cuidarlo. Mencionó que se enteró del crimen por el guardia de seguridad y que su esposo estuvo con él toda la noche y madrugada cuando ocurrió el asesinato. Recordó que conoció a Harry en Nicaragua en el 2009 en una fiesta de un amigo en común. Un año después se fue a vivir a Costa Rica con él. Durante ese tiempo terminó su carrera como abogado en Nicaragua, la cual nunca ejerció. Relató que la salud de su esposo se comenzó a deteriorar desde finales de 2014, con las primeras apariciones del Parkinson. Detalló también que Harry estuvo a punto de morir en una operación en 2019 y en marzo de 2020. Le habían hecho una cirugía en la pierna izquierda para reemplazarle la rodilla. Agregó que las enfermedades de su pareja no eran nada comparadas con el calvario que habían tenido que pasar desde que lo detuvieron. Un nuevo momento de detención, como tantos vividos en este juicio, se presentó en la audiencia del 8 de febrero, cuando la abogada de Teodoro denunció que su defendido recibió amenazas de muerte por parte de Luis Carlos, mientras esperaba su traslado en el ascensor del tribunal. La supuesta amenaza la hizo frente a dos custodios de cárceles, Jorge Cordero Marín y Hugo Rodríguez Villalobos, quienes los cuidaban durante el receso. El defensor de Luis Carlos prescindió de 21 testigos que le quedaban para el debate, advirtiendo que la mayoría no quería declarar porque se sentían amenazados luego de la investigación que abrió la fiscalía contra la odontóloga española. Este largo juicio entró en su etapa final el 27 de febrero. El Ministerio Público fue el primero en presentar sus conclusiones. Los fiscales dijeron que la muerte de María Luisa se trató de un crimen de odio a una mujer, pues los acusados sabían que estaba hospedada sola con su mascota, situación que la hacía vulnerable. Además, había sido un fetiche para los imputados, quienes la vieron como un objeto de deseo sin importar las inclinaciones sexuales que tenían. De acuerdo con la tesis que manejaba el Ministerio Público, era posible que la lesión mortal de la víctima hubiese sido producida con técnicas empleadas en artes marciales, disciplina que practicaba el acusado Luis Carlos. La fiscalía sostuvo que había sido un homicidio planeado la noche del domingo 19 de julio, cuando todos los imputados estuvieron reunidos en el apartamento de Harry. Consideraban que durante el ataque a la víctima hubo participación de más de tres personas, sin embargo solo se habían podido reunir las pruebas para acusar a tres. El Ministerio Público sospechaba que la cuarta persona era el esposo de Harry, quien tenía detalles de la causa de la muerte de la doctora antes de que saliera el resultado de los análisis forenses, lo cual le resultaba sospechoso. Indicaron que durante la investigación nunca encontraron nada que reflejara que Luis Carlos estuviera en la mansión INN para hacer un trabajo de mercadeo y que más bien sus intenciones eran conquistar al dueño para dejar de trabajar. Luego de las conclusiones del Ministerio Público le tocó el turno a los abogados de la familia de María Luisa y a los defensores de los imputados. Los familiares de la víctima se tomaron de las manos y escucharon con atención los alegatos y luego la solicitud de las sentencias. Para el Ministerio Público, Teodoro actuó en nivel de autoría, tanto en el abuso como en el homicidio, mientras que los otros dos fueron sus cómplices. En consecuencia solicitaron 54 años de prisión, más 35 por homicidio calificado para un total de 89 años de prisión para Teodoro. En el caso de Harry y Luis Carlos, además de los 35 años por asesinato, pidieron otros 16 por considerarlos cómplices. El representante del Ministerio Público consideró que Harry debía devolver el dinero por concepto de honorarios del intérprete que usó durante los casi seis meses de debate, cifra que superaba los 165.000 colones costarricenses, unos 3.000 dólares. Los abogados de la familia de María Luisa pidieron 267 años de prisión para los imputados y reclamaron el pago de una indemnización por daños materiales y morales, los cuales debían cancelar tanto los acusados como las sociedades anónimas que representaban al hotel. La defensa de Harry reiteró la inocencia de su cliente, mientras que la abogada de Teodoro enumeró una serie de actos corruptos durante la investigación del caso, entre ellos que el dueño del hospedaje mantenía cierta amistad con las autoridades de Quepos, y fue así como manejó la investigación para incriminar desde un principio a su representado. Aseguró que Teodoro tuvo relaciones sexuales consensuadas con María Luisa y estaba convencida de que el crimen no ocurrió en la habitación 3, sino entre el apartamento de Harry y la piscina privada del hotel. Hizo esta acusación basada en que el perro de la brigada canina localizó restos de sangre en los pasillos del apartamento de Harry, pero esto nunca se dijo en la investigación. El defensor de Luis Carlos dijo que hubo deficiencias en la investigación del Ministerio Público, especulaciones, conjeturas de la policía judicial y adelantamiento de criterio, entre otros detalles. Agregó que los testigos en el juicio mintieron, y los únicos que hablaron con la verdad fueron los funcionarios del complejo de ciencias forenses, que testificaron sobre el ADN y el análisis de huellas. Criticó la labor del agente del OIJ Ronnie León, quien según el abogado cometió faltas durante su función, comenzando por no haber llamado a un médico forense para que estuviera en el levantamiento del cuerpo. También criticó que las autoridades no revisaran con la unidad canina las zonas verdes ni los automóviles que estaban dentro del hotel, y que en el expediente no incluyeran el croquis de la habitación 3. La hermana de María Luisa habló por última vez en el juicio, y agradeció a los jueces por su tiempo, la dedicación y el esfuerzo. El 21 de abril, la sala número 3 estuvo repleta de personas que llegaron a escuchar el veredicto final. Muchos de los familiares de María Luisa bajaron sus cabezas para escuchar al juez César Palma pronunciar las sentencias, pero solamente hubo una. Deodoro Herrera Martínez fue sentenciado a 50 años de cárcel por homicidio calificado y aso sexual. Aunque la fiscalía solicitó que lo condenaran por tres cargos de abuso, solo lo sentenciaron por uno, por un criterio unificador de la sala cuando se trataba del mismo delito. Los allegados y amigos de María Luisa sintieron que se les helaba la sangre, y hasta sus caras se pusieron rojas y con lágrimas al escuchar que los otros dos acusados fueron absueltos. Pese a la frustración se mantuvieron tranquilos y escucharon con respeto al juez, quien señaló que no habían hallado pruebas físicas o indicios que vincularan a Luis Carlos y Harry en el homicidio. El magistrado explicó que en el caso de Teodoro había suficientes pruebas que lo incriminaban, no solo en la escena sino en el cuerpo de la víctima y en la habitación. Por acción civil resarcitoria, el tribunal ordenó que Teodoro y el hotel pagaran casi un millón y medio de dólares por daño material y 145 mil dólares por daño moral, además de unos 95 mil dólares en favor de los padres y hermanos de la víctima. Danilo, el esposo de Harry, se solidarizó con la familia de María Luisa y celebró el fallo que le devolvió la libertad a su pareja. Y yo creo que no sé cómo me sentiría si me dan una noticia como la que esta familia tuvo en algún momento, pero como lo dije antes, mi víctima, mi víctima es Harry. Porque todo lo que él ha vivido en este momento y desde que lo trataron de vincular con todos los hechos, es para mí súper, súper difícil, la hemos visto difícil y creo que estoy un poco satisfecho con el resultado de hoy. El abogado de Luis Carlos abrazó a sus colegas al terminar el juicio. Señaló que estaba feliz de poner a su cliente por fin en libertad luego de tres años encerrado injustamente. Por su parte, el representante legal de Harry, Hugo Navas, dijo que pese a que la resolución señalaba que lo dejaban libre por dudas, desde un principio del proceso estaba absolutamente convencido de la inocencia de su cliente, ya que no había pruebas en su contra. El abogado de la familia de María Luisa, Alfonso Ruiz, aseguró que esperaría tener el fallo en sus manos, para pensar en una posible apelación. A criterio de la fiscalía no hizo falta nada, pues se realizaron todas las diligencias de investigación necesarias. Los fiscales anunciaron que revisarían la sentencia y lo más probable es que apelarán. Ahora Lupita, quien estuvo en la primera fila de la sala del juicio, dijo al concluir la lectura de la sentencia que salió tranquila, pero con un poco menos de confianza en la justicia costarricense. Así lo señaló en el pasillo del tribunal, rodeada de sus familiares, donde advirtió que temía por la seguridad de otras mujeres al enterarse que los jueces solo condenaron a uno de los imputados. Sin embargo, afirmó que aunque el tribunal dejó libre a dos personas, tarde o temprano a esas personas les llegaría la justicia divina. Aquí cumplimos con un deber para que ninguna mujer en Costa Rica esté expuesta a que sufra, pero en este caso no podemos asegurar de que estén protegidas bajo este fallo. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso como siempre decimos muy lamentable, la vida de una mujer que se perdió, una mujer muy exitosa que amaba a sus familiares, a su mascota, a sus amigos, una persona muy feliz que le terminaron arrebatando la vida de una manera terrible. Una persona condenada en la cárcel y otros dos imputados que salieron libres. Veremos si la justicia apela y se vuelve a escuchar de estas dos personas en los medios de comunicación. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden encontrar en otras redes sociales como lesmawr, tengo facebook, twitter, instagram y tiktok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias!